Del 23 al 26 de noviembre se celebra en Valladolid la vigésima primera edición de la Feria de Turismo de Interior Intour. La Junta de Castilla y León participa en esta cita anual con dos líneas de trabajo. Una estratégica centrada en la creación de empleo, la sostenibilidad turística y la especialización del sector y otra basada en la promoción de la oferta turística de la comunidad. En lo que llevamos de año ya han visitado Castilla y León más de 7 millones de viajeros y los ingresos del sector han aumentado en más de un 13%. Debemos mantener un modelo de desarrollo turístico que prestigie el turismo como oportunidad de desarrollo para nuestras ciudades y sobre todo para nuestros pueblos. Un modelo de crecimiento que se fije no solo en datos cuantitativos de volumen de turistas sino en criterios cualitativos relacionados con las características de nuestra oferta tales como la competitividad del destino, la cualificación de nuestros profesionales, el perfil de nuestros turistas o la generación de gasto turístico. La internacionalización de nuestro sector turístico es otro de los objetivos de esta feria. Para ello durante estos días se desarrollarán encuentros profesionales con compradores de 17 nacionalidades diferentes y se promocionará el español como recurso turístico. Además en esta edición la India es país invitado. Gracias. 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 Gracias.